Dígame, ¿qué pasó con el chatito este? Se anda muy triste, no come y anda ahora nuevo vomitando. ¿Cuándo empezó a ponerse triste? Son como tres días más, como tres días ahora yo creo. Como tres días, bien. ¿Qué edad tiene? Tres meses. Tres meses. ¿Y ya de acuerdo? ¿Cómo no está ahí? Vamos a poner las vacunas. ¿Trae la cartilla? No, la pena vamos a empezar pues a... Ah, ¿no le han puesto la vacuna? No le han puesto la vacuna. Ok. 40 grados, bueno. Es obvio que es una infección, eso es obvio. Ahora, aquí la cuestión es la siguiente. Las infecciones que causan calentura son dos, virus o bacteria. Si es bacteria, se va a salvar, se salva, para eso están los antibióticos. Si es virus, no. No, para el virus no hay tratamiento, no hay cura, están las vacunas que son para prevenir, más no cura. Entonces le vamos a dar un tratamiento a base de antibióticos. Repito, si es bacteriano, el animal se va a curar, si es viral, no. Todavía no puedo saber si es viral o bacteriano porque no presenta los síntomas típicos de un virus o una bacteria. Un vómito no puede causar tanto un virus como una bacteria o inclusive... Un vómito no puede causar tanto un virus como una bacteria o inclusive... Un vómito no puede causar tanto un virus como una bacteria o fyla... Un vómito sin un virus como una bacteria. Si, no es cierto.